El miércoles 7 de octubre en el Zoom del Instituto de Ingeniería de nuestra Universidad se realizó un homenaje al padre Carlos Mujica con motivo de cumplirse 85 años de su nacimiento. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, hizo una presentación y participó del encuentro junto al intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y a la senadora provincial Cristina Fioramonti. Luego se llevó a cabo la charla acerca de la vida y obra del padre Carlos Mujica a cargo del sacerdote Eduardo de la Serna, perteneciente al grupo de curas en la opción por los pobres. La verdad que es, digamos, una deuda que tiene nuestra universidad para el recuerdo de héroes que como Carlos Mujica han sembrado lo que es un destino mejor para nuestro país. Y me parece que el encuentro de hoy tiene ese sentido, ese pequeño sentido. No sé si ustedes saben, yo tuve oportunidad de conocerlo bastante a Mujica. No milité con él en la Villa 31, pero estaba muy ligado con varias de las personas que militaban con él, así que tuve oportunidad, la verdad, de conversaciones, discusiones. Y siempre me pareció Mujica, sobre todo un hombre comprometido con su tiempo y con su pueblo. Siempre en lo que lo vi comprometido con un futuro mejor para los humildes y que le dolía la injusticia, le dolía la injusticia, no podía soportarla. Me parece que ese fueguito, esa llama, me parece que fue lo que marcó toda su vida. Y realmente yo no lo conocía al padre de la Serna, pero lo había leído, lo había seguido, así como seguí también al padre Mujica. Y realmente deberíamos todos contagiarnos de esas ganas de ofrecer servicios sin esperar nada. Y a los que militamos en política, como decía hace un ratito, de que se entienda que la política es una herramienta de transformación y que nosotros, como Estado, y sobre todo los que somos de este movimiento nacional y popular que hoy representa la Presidenta, tenemos, más allá de que no seamos sacerdotes, la opción por los más pobres. Porque a los que tienen plata se cuidan solos. En vez a la gente que no tuvo las oportunidades que tuvieron otros de estudiar, de conseguir trabajo o de llegar a jubilarse. Entonces, bueno, a esa gente el Estado tiene que cobijarlos. Creo que la figura de Carlos ha sido una figura que ha atravesado no solamente lo religioso, era cura sin ninguna duda, eso no se duda, pero también ha atravesado lo político y de hecho no por casualidad fue asesinado. Es decir, fue asesinado precisamente porque su compromiso era bastante inclaudicable. Así que creo que la figura de Mujica es bueno recordarla en todo lo que significa. Recordar es pasar por el corazón y entonces hacer memoria y que la memoria sea subversiva. La memoria, si no es subversiva, es simplemente anécdota. Creo que la figura de Mujica nos debería desafiar a pensar en el hoy y tratar de ver qué hacemos con eso.